¿Se entrega el día de hoy este edificio para protección civil? Sí, efectivamente, estaba programado la construcción de este módulo de protección civil. El día de hoy se acaba de terminar ahorita la inauguración de este edificio. De alguna manera es una acción muy buena que viene a beneficiar en los servicios de mejor calidad a los matamorenses. Sí, bueno, en ese sentido estamos trabajando. ¿Qué viene más adelante? Viene mucho trabajo, viene toda la obra programada, vienen muchos beneficios en materia educativa. Bueno, todo lo que son acciones de gobierno las estamos llevando a cabo. ¿Algunas unidades para protección civil o bomberos que vengan? Viene para alumbrado. Ahorita estamos viendo la posibilidad de mayor equipamiento para bomberos. Ahorita estamos en pláticas ahí con rotarios. Todavía no es un hecho, hay que primero platicar. Y vienen dos camiones más en los próximos meses para alumbrado. Viene todo el equipamiento de las 10.000 lámparas, la licitación y la adquisición. Viene la infraestructura básica en educación, también se va a terminar. Vamos a, por algo histórico, por primera vez vamos a concluir 52 aulas que faltaban en Matamoros. Este año las terminamos de concluir. Son datos que vienen a fortalecer mucho a Matamoros. ¿En qué áreas se concluyó en las aulas, Presidenta? Principalmente en la marcha urbana, en la cuestión de primarias. Primarias es donde traemos el rezago más fuerte de infraestructura básica. Estamos hablando de servicios sanitarios, lechumbres, banquetas y bardas perimetrales. Lo otro lo mandamos al concepto de infraestructura social, que son los accesos a las escuelas. Pero ahorita estamos trabajando más en lo básico, ¿verdad? ¿Y cuál sería la inversión, alcalde? ¿Cuál? ¿De todas las escuelas? En las escuelas son, nos llega por Fismun, el programa federal de Fismun, son 64 millones de pesos. Que se invierte en todos esos conceptos de educación. Presidente, pasando a tu tema, en redes sociales deben conocer que las empresas de Matamoros pueden cerrar, porque posiblemente ya estamos en semáforo, pasando el semáforo rojo. ¿Tienes conocimiento de esto? Hasta ahorita no, pero yo he dado mi opinión, mi posicionamiento, yo no estoy de acuerdo en eso. Ya aprendimos en un año, estamos por cumplir un año el ciclo, ahorita en marzo. Ya sabemos cómo podemos convivir con el virus, con la pandemia, la enfermedad y los negocios. Somos como seres humanos más inteligentes, tenemos que congeniar. Y en ese sentido ya no podemos permitir que sigan cerrando negocios, que se siga sufriendo en la cuestión de muchos años, de mucha historia de negocios, que se cierren. Ahorita tenemos que convivir con la enfermedad y que se pongan medidas sanitarias. Si no hay necesidad de cerrar, no hay necesidad de cerrar, porque esa enfermedad nos trae otras. Si yo cierro mi negocio, me trae otras enfermedades. Me trae depresión, me trae ansiedad, me trae cuestiones coronarias, me puedo enfermar, me puedo dar un ataque cardíaco. Porque estamos hablando de toda una vida. Entonces cerrarla nada más, sí por cerrar, no, no estoy de acuerdo. ¿El presidente se va a reunir usted con la iniciativa privada para tocar ese tipo de puntos? El tema que estamos tocando ahorita es el tema de las vacunas. Estamos ya platicando para ver cómo llegamos a una relación para saber todo el procedimiento en base al acuerdo que ya salió el decreto en la Secretaría de Salud. Y en base a eso, ver si las farmacéuticas a través del gobierno podemos nosotros agregarnos con una cantidad de dinero para adquirir vacunas, ¿verdad? Ahorita el tema es que tengan stock. Tengan stock y sea a través del gobierno. Lo que yo voy a plantear, ya una vez que tenga toda la información, es decirle al gobierno federal, bueno, si vas a pedir un millón de vacunas, yo te doy dinero para 50 mil vacunas más. Pide un millón 50 mil vacunas y cuando lleguen me las mandas. Y que sea supervisado por Coepris, que sea supervisado por salud, por toda la gente y empezamos a vacunar a la gente aquí. ¿Para cuándo estarías reuniendo ya con los empresarios para...? Ya, no, ya estamos platicando. Hay muy buena disposición, ¿eh? El tema ahorita es que estén disposición las farmacéuticas de que tengan vacunas. ¿Sería recurso propio combinado con la iniciativa privada? ¿Cómo trabajaríamos? No, es recurso principalmente de los industriales, de los comerciantes y aportaríamos nosotros otra parte, ¿verdad? Como municipio, ¿verdad? ¿Cuál es el tema de seguridad? ¿Ya le pasaron informe ahorita de cómo está la ciudad? Sí, ayer tuvimos videoconferencia la cuestión de la mesa de seguridad. Ahí todas las autoridades policiacas dan a conocer su parte. Yo creo que ahí hay que ir con la autoridad respectiva. Yo nomás recepciono la parte de conocimiento administrativa. La operatividad, bueno, la traen en coordinación todas las fuerzas, ¿verdad? Hay una mesa de seguridad. ¿Cómo anda Matamoros? Bien, bendito Dios, bien. Pues estamos pacificados. Eso es bien importante, ¿verdad? En las ciudades, como van creciendo, siempre vamos a tener delitos principalmente del orden común, que son los que más se dan, ¿verdad? Bueno, pues es parte de los crecimientos. Pero estamos muy bien, hay buena coordinación. ¿Ha disminuido el índice de seguridad desde que está en este nuevo mando? No me han entregado a mí el reporte. El secretario no me está reportando a mí nada y le he dicho que por qué no me entrega a mí la información. Entonces, son temas que estamos ahí trabajando para coordinar, ¿verdad? Y poder accesar a la información con ellos. Con ellos, porque ellos se informan directamente al centro de mando de Ciudad Victoria. Gracias, alcalde. ¿Sale? Alcalde, estuvo recientemente la secretaria de SST aquí en Matamoros para lo que es el plan de la avenida Las Américas. Así es, el proyecto de Las Américas. Ya está autorizado. Vinieron a ver físicamente, se hizo una inspección ocular para ver qué modificaciones, adecuaciones se van a hacer al proyecto ejecutivo. Y bueno, eso se están coordinando con mi secretario de Desarrollo Urbano para ver los cambios y luego entrar en la licitación. Estamos hablando de los próximos meses y ya estaríamos trabajando. Gracias.